para cambiar el foco de esta lámpara del carro o camioneta que está aquí de foco a leds hay que sacar primero esta tapa hay que meter por acá y por acá con mucho cuidado o acá y acá con mucho cuidado se retira esta tapa y con eso tenemos descubierto todo el sistema vamos a ver mucho cuidado aquí vamos levantando la tapita, vamos levantando la tapita ya zafó y ahora intentamos quitarla con cuidado ok como ven ahí está el sistema este ya tiene leds ahorita les voy a retirar aquí y va el bombillo y aquí acá están los dos polos por eso el cableado está aquí y acá ok vamos a retirar los dos tornillos este y este para que vean todo ok ya retiramos la pieza este es el conector que alimenta la lámpara aquí está positivo y negativo aquí va el conector ahí va conectado este es la pieza ya separada del vehículo y ahí ya tiene la lámpara led aquí es donde iba el foco miren ya que este foco estaba dañado decidimos una vez hacer el cambio a lámpara led como ven la tira led tiene los cables a la derecha eso es por si más adelante se decide poner otra lamparita igual de tres led positivo y negativo de la lámpara ahí está volteamos y van a ver conectamos cada cable a cada polo positivo y negativo y aplicamos una pega para que no se muevan los contactos aquí pueden ver los dos contactos negativos uno es el fijo y el otro es el que viene de la carrocería que enciende cada vez que abrimos las puertas ahí están los contactos positivo y negativo y este es el que viene de la carrocería como ven tiene un aro de metal con el tornillo hace contacto y permite que encienda la luz cuando se abre alguna puerta enciende ven la lámpara es de tres led estas traen adhesivo de una vez es muy fácil muy sencillo de 12 voltios ahora vamos a fijar la pieza ya está conectado el conector eléctrico este es el tornillo que hace contacto el negativo que hace contacto con la carrocería se aprieta lo suficiente y se procede a poner la tapa transparente hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar ni los dientes ni la tapa que no se cuartee hay que presionar poco a poco eso va a embonar bien sin ningún problema ahí ya entró una parte ahora vamos con la otra con mucho cuidado presionamos y listo como ven ya quedó listo esperamos les haya gustado este video y les sirva para que actualicen su sistema de iluminación de sus vehículos no olviden suscribirse y esperen nuevos videos de nuestro canal de verdad gracias por estar con nosotros y ver nuestros videos muchas gracias los esperamos